Bienvenidos a otro nuevo video de la huerta de Michael en casa. El primer video del 2022, así que qué mejor que empezar cosechando. Vamos a cosechar algunos tomatitos que tenemos acá. Vamos a irnos arrimando para poder mostrarles bien los tomates como están. Y ir cosechando alguno y dar un paseo por la huerta y mirar las otras cosas que tenemos plantadas. Bueno, vamos a arrancar por acá. Acá hay dos. Miren qué lindos que están. Este es chiquito, pero está bien madurito. Así que lo vamos a ir poniendo ahí. Este tiene un buen tamaño también. Hace un rato estuvo lloviendo, por eso están un poquito mojados. Pero este está muy lindo también. Bueno, vamos a seguir por este lado acá. Acá hay otro chiquito también. Lo vamos a arrancar. Hay muchos que todavía están verdes. Estos son los primeros. Vieron que son los de abajo del todo de la planta. Las plantas tienen muchos más para dar. Si miramos por acá. Miren por acá qué cantidad. Tienen ramas nuevas y tienen más tomates que están verdes. Tienen acá chiquitos con flor. Florcita. Otros chiquitos. Por acá abajo hay otros más. Acá hay otro chiquito. Ahí los vamos a ir arrancando. Vamos a ir los poniendo. Vamos a ir trayendo con nosotros el gol para ir los poniendo. Así ustedes van viendo. Que lo estamos haciendo ahora acá en vivo y en directo. Acá tenemos otros. Estos tienen este color así porque están un poco quemados del sol. Porque acá en esta parte de las plantas pega mucho el sol. Entonces estos quemados del sol. Lo que podemos hacer es poner alguna malla sombra o algo que los proteja. Igual ellos van a madurar. Pero les va a costar un poco más. Acá hay otro. Tienen un lindo tamañito medianito. No saben el aroma, el olor que tienen. Bueno, para acá tenemos algunos peritas. Si vamos viniendo por acá los vamos a ver. Los peritas están un poco más retardados todavía. No están madurando mucho. Pero alguno va saliendo. Acá por ejemplo vamos a cortar este. Que está muy lindo. Acá hay otro chiquito también. La primer cosecha de las plantas. Vieron que están muy altas. Ahí tienen florcitas. Estas están para podar un poco. Tienen bastante follaje. Las hemos dejado también porque en la parte de la copa de las plantas. Tratamos de no podarlas. Porque así le da sombra a los frutos. Y no pasa eso que les mostrábamos recién. Que se queman los tomates con el sol. Entonces la parte del follaje de arriba. Que no la hemos podado. Le da sombra. Entonces ayuda a que no se quemen los tomates. Bueno, vamos a seguir dando la vuelta por acá. Este lo vamos a dejar. Porque todavía le falta madurarse. Y vamos a dar la vuelta por acá. Ahí hay más que todavía están verdes. Por acá hay algunos más también. Hay chiquitos. Y acá tenemos un perito que está bien rojo. Miren este acá. Qué lindo que está. Vamos a ir los dejando por ahí. Acá abajo hay otros. Pero están recién pintando. Recién están pintando. Esto tiene un lindo tamaño. Ahí hay más. Acá tiene más. Para dar. Ahí tiene más florcitas. Las plantas están muy sanas. No tienen mosca blanca. Vemos el en vez de las hojas ahí. Están muy limpias. Las fumigamos. Le vamos a dejar acá arriba en la descripción. El fungicida o insecticida que usamos para cuidar las plantas de tomate. Que está hecho con bicarbonato y leche. Para que puedan ustedes también hacerlo. Ahí nació otra plantita más. Que quedó en la mitad. Acá de donde tenemos el encañado. Que también la encañamos. Y también está dando tomatitos. Bueno. Vamos a arrancar este que está acá. Estos para ensaladas están ideales. Porque no están pasados de maduro. Por acá hay otro. También lo vamos a cortar. Se terminan de madurar solos. Bueno. Y ahí. Sacamos. Unos cuantos tomatitos. Capaz que sacamos dos kilos de tomate. Que los tenemos acá. Es una cosa. Una verdura. Una fruta. El tomate es una fruta en realidad. Que. No tiene. Ningún. Insecticida. Químico. Sino que lo. Curamos con insecticidas naturales. Para que así pueda ser. Un producto totalmente orgánico. También tenemos las plantas de morrones. Bueno. Acá están. Estas son las plantas. Son unas 15 plantitas. Están encañadas. Entutoradas así. Con el. Método tradicional. Del entutoramiento. De las plantas. Las atamos con unos alambrecitos. Las cañas arriba. Las enterramos abajo. Y ahí quedaron. Les pusimos un buen acolchado. Tienen un buen acolchado. Y también tiene plantado entre los tomates cebollas que recién están naciendo acá. La cebolla es muy beneficiosa y cuida las raíces de los tomates que estén sanas. Y vemos que la tierra está húmeda y está linda. Con un buen acolchado que tiene. Vamos a pasar ahora para el cantero de los morrones. O pimientos también les dicen. Están muy lindas las plantas. Muy lindas y muy cargadas. Están un poco escondidos los morrones. Pero si vemos. Tenemos por acá. Miren que lindo tamañito. Disculpen mis manos que están media sucias. Pero estábamos haciendo unos trabajos acá en la tierra. Y bueno. Y miren que lindos que están los morrones. Vamos a dejarlos hasta que se maduren y queden bien rojos. Por acá adentro hay más. Estas son un poquito más altas. Pero también están muy cargaditas de morrón. Miren que cantidad que tienen. Se pueden usar así estos morrones. Como morrón verde. Son un poquito más amargos. Pero a nosotros nos gusta usar los rojos que quedan bien dulces. Acá tenemos otro chiquito. Miren como salen ahí los morrones. Se salió para arriba. Ahí hay florcitas. Acá esta otra planta tiene florcitas. Miren acá la podemos ver. Miren la florcita ahí. Acá anduvo un caracol haciendo de las suyas. Que lo tenemos que rastrear después y sacarlo. Miren como se comió ahí las hojitas. Pero esta también tiene morrones. Miren. Tienen unos chiquitos ahí. Acá tenemos más morroncitos. Tiene más para dar por ahí. Y acá miren por ahí hay otro grande. Miren que lindo que está este. Está bastante grandecito. Bueno tenemos el arbolito de laurel. Que lo hicimos de un esqueje. Que tenemos un video de como podemos hacer para tener un arbolito de laurel así. Este está muy sano. Está muy lindo. Lo podemos tener en una macetita. En la ventana o en el balcón. Vamos a dejarle la descripción acá del video. De como hacer una plantita o un arbolito. Miniatura de laurel. Tenemos unas plantas de morrones que fueron un poco castigadas. Por el sol y también por los caracoles. Pero igualmente vemos que tienen algún morroncito. Algún pimiento tiene. Ese es pimiento dulce. Tenemos las plantas de papa. Que ya les sacamos las copas. Para que se vayan secando. Porque ya tienen tres meses de plantadas. Y está casi pronta para cosechar. Se están secando las plantas. Ya dieron la floración. O sea. Florecieron. Ya hicieron todo el proceso que tiene que hacer la planta. Hasta llegar a la madurez. Estaban el doble de altas. Nosotros lo que hicimos fue cortarle todas las copas. Para adelantar un poquito la cosecha. Y que las papas crezcan un poco más. No se concentren tanto en dar follaje. Sino que crezca más la raíz de la papa. Y vemos que también tiene acolchado. Tiene un buen acolchado. Que hoy las vamos a cosechar. Pero vamos a guardarle el videito. Para la semana que viene. Ponérselos ahí en el canal. Para que ustedes lo vean. Bueno. Por allá tenemos a Renato. Y Dori. Y los conejitos. Que están mucho tiempo suelto también. Pero hoy como ha estado lloviendo. Están en sus jaulas. Guardaditos ahí. Están calentitos. Y bueno. Y sin más nada que contarles. Eso es lo que tenemos plantado por ahora. Se vienen muchas cosas nuevas. Que vamos a plantar. Y no se olviden. Estén atentos. Para la semana que viene. Que sale el video de la cosecha de las papas. Bueno. Sin nada más que decirle. Esperamos que les guste el video de la cosecha. Y nos vemos en el próximo video.